¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes amigos? Muy contentos aquí en la zona de combate número 18 a través de 69 Pichén Radio hoy jueves 20 de febrero del 2020 siendo un poquito más de las 5 de la tarde y muchísimas gracias a nuestro productor Ríger Solís que está trabajando arduamente ahí detrás de estas pantallas y hoy estamos bajo la conducción de Ángel Luna Hola, muy buenas tardes, ya el programa número 18 eso quiere decir que ya tenemos 4 meses y medio al aire ¿No Rudy? Bien papá, así es Izumi Pérez que ya viene en camino Víctor Pérez, un saludo para todos hoy tenemos una invitada que va a empoderar a la mujer y eso nos emociona mucho Muchas gracias Jorge Rudy Galaz Muy buenas tardes, aquí de nuevo la semana pasada nos faltamos por la boda de la tía que no nos invitaste por cierto un saludo 10 de puente que yo los estaba viendo por momentos no me pierdo el programa que sea por ratito, los que estuve viendo muy padre, por cierto la niña que vino, Candelaria Mar la pequeña guerrera la pequeña guerrera exactamente con buenas tardes, aquí estamos aquí estamos nuevamente, bendito Dios y su servidor Jorge Braga que les agradece mucho la preferencia con cada semana y cada vez tenemos muchos más más seguidores bueno pues rápidamente como decía el profe Víctor tenemos a una invitada muy especial que vamos a irnos a adivinar los que nos están escuchando a través de 69 Fichén Radio y que no tienen la emisión de video tiene 42 años se ve espectacular dice pues realmente tuvo un doloroso proceso que hace que se integre al deporte conoce a un personaje muy importante que es el doctor Marquis Villegas y este se integra en este mismo proceso de cambio es primer lugar como figura máster está rankeada en séptimo lugar a nivel nacional y actualmente está preparándose para competir en el mes de abril en el estatal de juvenil y veteranos del 2020 queremos preceder la presentación le damos la bienvenida a la psicóloga Wendy Alcocer Sánchez muchas gracias muchas gracias pues muy bien empecemos con la introducción nos gustaría mucho que Ángel nos hiciera el comentario de introducción porque realmente es una muy buena amiga tuya ok pues déjame decirte aunque lo duden todos ustedes que es la primera vez que físicamente la tengo como ella dice invadiendo los 30 centímetros que no deberían ser amigo de Face si y este no sé si por mi forma de hablar y todo creo que a mí se me contesta a los mismos no sé si a todos no lo sé pero a mí se me contesta a todos los mismos entonces por alguna cuestión generalmente deportiva siempre la ando felicitando y como dicen agradeciendo lo que ella hace me ha pasado lo voy a decir un pequeño recetario porque yo hasta hace unos meses se recordará mi pancita era así prominente como una muera de tres meses y esta persona que tengo a mi lado me hizo como que un diagrama de qué se desayuna qué se muestra qué se debe cenar sin que te mates y combinándolo y lo sigo siguiendo gracias Wendy ¿verdad? y este pues ¿qué te puedo decir? no mucho porque solamente la conozco por la red social y primera vez que la veo físicamente espero que no sea la última ¿sí? podemos empezar hablando primero un poco de lo que es el fitness ¿no? de dónde nace el fitness qué es el fitness ¿verdad? este una de 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 que yo estuve investigando ¿no? porque han sabido ustedes que yo soy ignorante del grupo pero cuando se trata de cada persona que va viniendo pues me gusta creyendo bueno ¿de qué se trata? ¿no? para no ser o no parecer ignorante en el momento de las entrevistas ¿no? y tengo que decir que el fitness pues viene siendo creado más o no creado o inventado alguien nos pensó en los años 1600 ¿sí? desde cuándo viene donde empezaron a tratar de cultivar el cuerpo como formar al cuerpo ¿no? que básicamente el fitness a él se dedica a formar el cuerpo salud mente pero más que nada a dejar cuerpos anatómicamente funcionables ¿no? no van a decir de yes que no a todos les agarra ¿no? entonces sin embargo luego vino aquel oscurantismo en la historia ¿no? donde ya no le daban importancia al cuerpo sino le daban importancia a la mente entonces se dejó de cultivar el cuerpo y se dejaron de hacer todo ese tipo de ejercicios y es hasta 1902 cuando Dudley Dudley ¿cómo se llama? ¿no? ahí está Dudley Allen Sargent quien inventó varias máquinas para el entrenamiento físico y creó una prueba universal de fuerza velocidad y resistencia en 1902 pues no ha de ser tan importante porque no lo conocemos por eso por eso mira lo que pasa es que me conoces desde que soy una persona de que cuando me dicen es que practico chinchón chaco ok de donde me sacaste de algún lado tuvo que ver saliendo ¿no? coméntanos sí pero hay que saber de donde viene saliendo ¿qué es para usted el fitness? bueno el fitness para mi obviamente yo creo que es el estilo de vida ¿no? desde cuidarte tu salud tanto física emocional y mental ese es el fitness tu alimentación el cuidado de tu cuerpo haciendo ejercicio obviamente y para mejorar tu calidad de vida yo creo que más que nada debería de ser visto de esta mañana ¿no? es algo 24-7 o sea no hay no hay el domingo en el que yo pueda darme mi y escapar a otros pues de preferencia sí obviamente en el caso de nosotros como competidores sí tenemos una dieta muy cuidada y debemos de obviamente obedecer a tu entrenador o a tu nutriólogo en este caso si es lo que quiere decir tienes fines competitivos así como cuando ustedes van a pelear obviamente tienen que ir a todos sus entrenamientos tienen que hacer todos los pasos a seguir para llegar pues con éxito a la competencia que va a llegar exactamente igual en el caso de una persona que únicamente quiere estar sano que quiere llevar una vida pues sana pues sí obviamente se puede dar sus escapaditas como dices siempre y cuando te cuides realmente te haces más consciente de lo que consumes de lo que entra en tu cuerpo pues yo sé que tiene muchísimas preguntas pero permíteme que yo te gane una en este momento revisando si googleamos tu nombre revisando salen algunas imágenes y me pareció ver una en donde estabas con algo de unos kilos de más y luego hay otra en donde estabas transformada puedes contarnos esta historia o es sacro o si se puede hablar si obviamente bueno yo yo comencé a hacer ejercicio obviamente en un gimnasio apenas hace cuatro años aunque yo paso por un proceso de divorcio de un matrimonio de 17 años en el que pues obviamente viví etapas de violencia lo puedo decir me dio mucho trabajo tomar la decisión de separarme pero este si pasé por una etapa aunque yo tomé la decisión pasé por una etapa pues leve de depresión y pues me la gente con la que me rodeo es gente que hace ejercicio es un amigo muy 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 apreciado que corría maratones él me dijo una vez de hecho mi abogado en esa época lo conocía yo desde más de 15 años él me dijo y te necesitas hacer ejercicio te necesitas estar a caminar o sea empieza a hacer algo ocupa tu mente caminar hacer algo deportivo te va a ayudar a crear endorfinas para sentir mejor y yo empiezo a salir a caminar realmente esto es lo básico mente salí a caminar cinco kilómetros regresar a mi casa todos los días hasta que empiezo a caminar ya más cómodamente dentro de un gimnasio ¿verdad? paso por el área de acceso no me llamaba la atención creo que fue como una semana que iban a unos cercanos y en esa época la chica que estaba ahí que era una entrenadora me ofrece empezar a entrenar como toda mujer ¿verdad? te da miedo quedar musculosa quedar como un hombre comienzo a hacer ejercicio empiezo a sentir mucho mejor si te ayuda me ayuda mucho a recuperar mi amor propio honestamente yo en el proceso de separación y con la depresión yo ya había bajado unos kilos ya cuando yo comienzo ya tenía yo como 10 kilos menos en total bajé como 20 kilos bajé como 20 kilos antes de divorciarme obviamente pues por porque uno no vive contento consigo mismo no se cuida físicamente y si hice todos los intentos del mundo por bajar de peso para verme mejor para gustarle a mi pareja en esa época ¿cuánto pesabas en esa época? llegué a pesar lo máximo que llegué a pesar fue 75 kilos yo debía pesar entre 54 y 53 75 kilos pero es pura grasa porque yo no hacía absolutamente nada de ejercicio no tenía nada de tono muscular mi cuerpo era completamente diferente era yo gordita muy cadrona mis antepasados son cubanos entonces las cubanas son muy cadronas y si me causaba mucho me causaba mucho pues inseguridad me causaba mucha inseguridad y pues si gracias al ejercicio a mi cambio de hábitos bajé 20 kilos ahorita ya tengo un poquito más arriba pero pues ya es puro músculo ya nos cuidaba el mato muscular exacto ya uno sube de peso ya mi en los lugares correctos ya mi coach sabe cuando subirme de peso cuando bajarme de peso y todo eso depende de lo que se quiera lograr pero ya tengo el control de mi peso de mi salud de mi cuerpo que es lo más lo más importante ¿cuántas horas le digas exactamente depende del momento de que esté por ejemplo en preparación generalmente es una hora de cardio mi entrenamiento de peso es más o menos una hora inmediata 6 días a la semana ¿pero el cardio es para marcar? ¿para qué marcar? el cardio siempre para abajo bajar la grasa corporal un eródico exacto es para tener un déficit y ir bajando la grasa corporal es que el fitness está basado en el rendimiento es que antiguamente antiguamente si no me equivoco al amor yo soy equivocado este había físico-utructivismo o lo que era es otra cosa es físico-utructivismo sí exacto eso es lo que yo pero exactamente pero antiguamente se le llamaban físico-utructivismo sí llamándolo igual pero son competencias físicas ¿no? no no es que el fitness es el estilo de vida porque por ejemplo ¿cómo te digo? hay competiciones como el mistero limpia sí es el estilo de físico-utructivismo entonces hay de hombres y de mujeres pero yo vi que ya luego le cambiaron le pusieron es como una modalidad de fitness pues otra modalidad es otra modalidad de hecho hay otro tipo de competencias en el área en el físico-utructivismo que es donde compito en el deporte que yo hago pues hay varias categorías de mujeres depende de la calidad muscular que quieran hay desde bikini bikini wellness figura yo soy figura y hay una más que es más fuerte exactamente como los hombres se dividen en pesos las mujeres nos dividen en categorías los hombres se dividen en 70 kilos 80 kilos también tienen ahí sus categorías y el fitness me parece que hay unas competencias que son como modelo fitness es otro tipo de competencias que igual la mujer tiene que cumplir ciertos parámetros tienen ciertas características pero ya compiten más como un como el hecho creo que de fina las que el vestido de noche el bikini es más estético más estético pero pero regresando a la pregunta que hacía el profe Rudy el cambio si se requiere porque son horas que están ellos en 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 trabajando o sea mantener mantener la postura estar bajo los reflectores imagínense todo ese tipo de presión si no tuviesen el cardio se desmayarían quizás no nos importaría el cuerpo en etapa en etapa de competencia nos van subiendo el tiempo del cardio porque mientras más tiempo de cardio obviamente vas perdiendo pues agua grasa corporal es para marcar es para para definir en etapa normal de mantenimiento pues si tenemos de 4 a 5 días media hora el cardio que es lo normal pero para que ganes masa muscular no el cardio el cardio no 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 hay cardio estamos hablando los días que haces menos cardio o el tiempo fuera de competencia tratan de buscar más masa muscular no en tu categoría no no depende de lo que estés buscando no es más bien en mantenerte y el hecho de que no tengas tanto cardio pues es que tienes que recuperar la grasa corporal que es lo normal y lo saludable que tienes que tener en cuenta porque el grado de grasa corporal que llegamos nosotros para competir no es saludable pues saludable en una mujer me parece que es el 15% y de un hombre entre 12 y 12% más o menos bueno seguimos también porque está muy buena la plática está muy buena la plática regresamos con todos los cuestionamientos y nuestro productor despedimos este primer round en la zona de combate número 18 nuestro productor nos va a deleitar con una canción de John Lennon Guma 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 Gracias por ver el video.